Vale, vamos a mirar esto porque quiero ver si lo han traducido a español, si Alter Time lo ha traducido a español, no sé si lo han traducido todavía, puede que sea muy pronto todavía para la traducción. Lo digo más que nada porque no quiero perder información en la traducción, no por otra cosa. Vale gente, vamos por partes, vamos por partes, vamos a ir por partes. Primero de todo, ¿qué ha sucedido hoy? Hoy ha habido cambio de nombre de héroe a Macri, ya sabéis los motivos, lo he explicado en varios vídeos, el cambio de nombre. Ahora se llama Cole Cassidy, lo tenemos como Cassidy dentro del juego, ¿vale? Pongo esta ventana para que lo podáis ver entero. Supongo que las interacciones donde menciona a Macri se han eliminado, supongo que, bueno, sé que los graffitis, por ejemplo, el que ponía Macri con su nombre ahora pone Cassidy, de esta forma, ¿vale gente? Lo puedes equipar, lo tienes por aquí y tal, no hay mucho más. Lo de la descripción del héroe dice, armado con su revuelo y partificador, el forajido Cole Cassidy imparte justicia a su manera. O sea, le han cambiado todas las referencias a Macri dentro de Overwatch. Otra cosa curiosa, por si no lo habíais visto, que lo hemos probado antes de la Scream, es que han doblado también el nombre de Cassidy, ¿vale? Lo han doblado dentro del juego, por lo tanto, si te pones eco... No he probado en otros idiomas, lo voy a probar en inglés, no sé si en otros idiomas lo han cambiado, no lo sé. Si alguien lo sabe o que lo diga, o que lo pruebe y me lo comunique, pero en inglés sí que está, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cargar la ulti con esta señora y ponemos al que conocíamos como Macri, que ahora se llama Cassidy y está aquí, ¿vale? Lo copiamos y escuchad. ¿Vale? Cassidy. Entonces copiamos a Cassidy. Y es... Y es el mismo héroe, pero se llama Cassidy, ¿vale? Se llama Cassidy. Sin más, chicos. Es básicamente esto. ¿Vale? Está dentro del juego y ya hay que acostumbrarse. No hay más, no hay más. Nos acostumbraré poco a poco, es que no hay más. Ahora, segunda cosa importante del día de hoy y que preocupa bastante, ¿vale? No son buenas noticias. Esto no son buenas noticias. Se cancela la BlizzCon. Se cancela la BlizzCon. Primero de todo, ¿por qué se cancela la BlizzCon? Pues muy probablemente por toda la movida que ha habido con... Con... Con Blizzard. Y porque... No sé si por el tema de las... No sé si por el tema de los desarrollos, que no van bien o lo que sea. Pero en parte por toda la movida que... Que han... Que han ocurrido. Vamos a leer el comunicado traducido, ¿vale? Esto es la web de AlterTime. Lo traduce oficialmente al español. No es alterado. O sea, el comunicado oficial es este, ¿vale? Lo podéis ver aquí en inglés. Lo miramos aquí. Dice... Hemos decidido dar un paso atrás y hacer una pausa en la planificación del evento de la BlizzConline previamente anunciado. Y programado para principios del próximo año, ¿vale? El anuncio que iba a ser en febrero de este año, ¿vale? Como la del año anterior, básicamente. Dice... El evento de la BlizzConline requiere de todos y cada uno de nosotros para que suceda. Un esfuerzo de toda la empresa, impulsado por nuestro deseo de compartir lo que creamos con la comunidad que tanto nos importa. En este momento sentimos que la energía que se necesitaría para montar un espectáculo como esta, está mejor dirigida a apoyar a nuestros equipos y progresar en el desarrollo de nuestros juegos y experiencias, ¿vale? Además, también nos gustaría tomarnos el tiempo para volver a imaginar cómo podría ser un evento de la BlizzCon en el futuro. La primera BlizzCon se celebró hace 16 años y muchas cosas han cambiado desde entonces. De forma más notable, las múltiples formas en que los jugadores y las comunidades pueden unirse y sentirse para ser parte de algo más grande. Cualquiera que sea el aspecto del evento en el futuro, también debemos asegurarnos de que se sienta lo más seguro, acogedor e inclusivo posible. Ojo, esta mención, ¿vale? Luego analizaremos el mensaje para ver qué podemos sacar de todo esto. Estamos comprometidos con la comunicación continua con nuestros jugadores y vemos que BlizzCon jugará un papel importante en eso en el futuro. Estamos entusiasmados con lo que haremos en el evento cuando lo volvamos a visitar en el futuro. Una cosa más que queríamos dejar claro, claro, aunque no celebremos la BlizzConline en febrero, seguiremos haciendo anuncios y actualizaciones para nuestros juegos. Estamos orgullosos de nuestros equipos y del progreso que han logrado en nuestros juegos. Tenemos muchas notificaciones, sorry, que voy a quitar el Discord. Tenemos muchas noticias, perdón, y lanzamientos emocionantes para compartir con vosotros. Continuaréis escuchando sobre ellos a través de nuestros canales de la franquicia, con la gente talentosa del equipo de BlizzCon que participa en el apoyo a estos esfuerzos. Básicamente, ah, vale, Luro me ha confirmado que sí, que la voz de Cassidy, o sea, el doblaje de lo que es el frame de Cassidy, también está en español. Vale, gracias, tío. Vale, confirmamos, gente, que no va a haber BlizzCon Online este año, pero se mantiene lo que vienen siendo los anuncios y actualizaciones de juegos. Deciros que aunque esto parezca una noticia muy mala, que lo es, que se cancele una feria de este estilo es malo, aunque parezca una noticia muy mala, la BlizzCon no es solamente los anuncios y las actualizaciones de los juegos, ¿vale? La BlizzCon también engloba, es un encuentro de la comunidad de Blizzard. Es un encuentro donde van a hacer concursos de cosplay, donde se juntan mucha gente y donde celebran los juegos de Blizzard. O sea, no solamente son los anuncios. Lo que pasa es que, a nivel de comunicación, sí que tenemos muy presentes los anuncios, porque es como lo que más destaca. Es lo mismo que el E3, ¿vale? El E3 no son las conferencias. O sea, las conferencias son parte del E3, cuando van a presentar Xbox, cuando van a presentar PlayStation, eso es parte del E3, pero no son el total del E3, ¿vale? El E3, sobre todo, es un sitio donde se juntan los desarrolladores, va a la prensa, prueban los juegos y obtienen información. Pero el tema de las conferencias y demás es algo extra, ¿vale? Es algo comunicativo. O lo mismo con la BlizzCon, pero más dirigido a la comunidad. O sea, la BlizzCon como tal es, concursos de cosplay, es una convención gigante, donde van a acudir allí y donde, pues, comparten el amor por los juegos de Blizzard, básicamente. Entonces, dicen que no habrá eso, ¿vale? No dicen los motivos, pero yo estoy convencido de que es por todo lo que ha ocurrido, porque probablemente, si hacen una BlizzCon en febrero, está muy reciente todo lo que ha habido con los temas de acoso y demás, y probablemente, o bien habría boicots, o bien había manifestaciones ahí que no les gustaría nada. Básicamente, no quieren aparecer en la calle, ¿vale? Blizzard no quiere irse a la calle, porque tiene miedo de la gente. O sea, yo intuyo con esto que tiene miedo de la gente. ¿Qué intuyo por aquí también? Intuyo por aquí, en el comunicado, ¿no? Que dice, acogedor, dice, lo más seguro, esto lo dicen por el COVID, supongo, acogedor e inclusivo posible. Inclusivo. Sabéis que Blizzard, el problema que ha tenido es problema de discriminación y problema de acoso, sobre todo a mujeres, ¿vale? Entonces, el tema de inclusivo lo mencionan aquí porque están trabajando dentro de Blizzard, y esto lo han comunicado, en todos los problemas que ha habido, para que se lleve a... bueno, para llegar a la conclusión de todos los abusos que se han cometido. ¿Esto lo justifica? No, para nada, ¿vale? Esto básicamente es que, pues, la han cagado y tienen que hacer algo, ¿no? El tema de la BlizzConline, que no sea... Obviamente, iba a ser online, y eso hace que no haya un recinto presencial igualmente. Entonces, ¿por qué igualmente, aunque sea online, la cancelan de esta forma? Pues porque yo creo que no quieren hacer ningún tipo de celebración con todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Porque estaría feo. Después de todo lo que han hecho, hacer una celebración de Blizzard o una celebración tan grande, pues está feo. ¿Qué pasa? Que lo que van a hacer es dejar que los estudios, independientemente, porque esto también os lo he dicho muchas veces, Blizzard no son solamente... Blizzard no es igual a los desarrolladores de Overwatch. Los desarrolladores de Overwatch son un equipo dentro de Blizzard, pero no es todo a Blizzard, ¿vale? Porque el cambio de Macri, como os comenté, es un cambio que hacen desde el equipo de desarrollo, ¿no? Los que están más abajo, el equipo de desarrollo de Overwatch, que es el Team 4, ¿vale? Por si lo escucháis de otra forma, que se llama Team 4, equipo 4, han decidido este cambio hacia arriba, ¿vale? Les han propuesto este cambio a los de arriba. Por lo tanto, es una acción que ha tomado el equipo de desarrollo. ¿A qué vengo con esto? Que el equipo de desarrollo, pues, siguen trabajando, Blizzard les sigue apoyando y están ahí... Van a seguir currando. Me quedo con la frase del final, ¿vale? Esto lo sentencia. Básicamente dice que igualmente habrá anuncios de los juegos. Por lo tanto, los anuncios que esperaríamos para la BlizzCon de febrero de Overwatch, en nuestro caso, también los vamos a tener, ¿vale? Los vamos a tener igualmente. No sé si van a ser anuncios tan grandes como en la BlizzCon, no lo sé, pero por lo que parece, sí. El último anuncio que hubo de la BlizzCon de Overwatch fue ese donde salió el PvE y salió algo del PvP, pero realmente no vimos mucha cosa. Fueron 40 minutos, pero no vimos mucha cosa. Realmente no hicieron nada de énfasis en Overwatch en la anterior BlizzCon. En esta se esperaba que fuera la BlizzCon grande para Overwatch, ¿vale? Porque es en la que se supone que ya tienen todo más o menos estructurado, ya han hecho los reinicios que tenían que hacer dentro del desarrollo, han cambiado de director, ya han encauzado un rumbo y ya van para adelante, ¿no? Sobre todo teniendo lo de la Overwatch League en abril. ¿Se van a hacer estos anuncios igualmente? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Si os puedo decir cosas que se ven detrás de las cámaras y detrás de lo que vosotros podéis observar, yo os puedo decir que está habiendo mucho movimiento, ¿vale? Esto es algo que os puedo contar, que está habiendo movimiento a nivel de comunicación. Mucho movimiento. Ya hemos tenido reuniones con desarrolladores, cosa que no hemos hecho, yo no he hecho nunca en la vida, no he tenido nunca una reunión, entre comillas, privada con los desarrolladores y la hemos tenido hace varias semanas, hemos tenido reunión con desarrolladores, se planean otras en el futuro, o sea que a nivel de comunicación está Overwatch activo el desarrollo. ¿Esto nos incumbe? Pues claro, que nos incumbe, ¿no? Al final somos comunidad de Overwatch, Blizzard es la empresa que se encarga de distribuir y producir el juego, por lo tanto todo lo que afecta a Blizzard también afecta al juego, pero igualmente creo que vamos a tener los anuncios, ¿vale? Los anuncios que corresponden. Y perdón por la chapa, pero ya que me he metido a hablar, pues tenía que hablar todo, ¿no? Y decirlo todo, porque luego siempre se quedan cosas en el tintero. Básicamente, Blizzconn cancelada, pero los anuncios se mantienen, los anuncios de los juegos, ¿vale? ¿Motivos de la cancelación? No lo dicen, pero probablemente es todo lo que ha ocurrido con Blizzard estos meses, que no quieren celebrar, no quieren hacer cosas como simular que todo está bien, cuando realmente las cosas no están bien y se están tomando muchos cambios a nivel interno. Dicen, en parte, el único motivo que dan aquí es que hacen esto para focusear, o sea, para poner el foco en sus desarrollos, cosa que, no sé yo, creo que son equipos diferentes los que trabajan en los desarrollos y los que trabajan en organizar un evento, pero bueno, que es la excusa que ponen y pa'lante, nos quedamos con eso. Iremos viendo, supongo, que actualizaciones de Overwatch constantes de la forma en la que las estamos viendo. Hoy, por cierto, vamos a mirar por aquí, dame un segundo, Play Overwatch publicó en su Twitter, ¿vale? En su Twitter ha publicado unas imágenes del desarrollo de Overwatch 2, de los mapas, del mapa nuevo, cómo se diseñan y tal. Por lo tanto, a ver, comunicación está habiendo, ¿vale? Está habiendo comunicación. Hoy ha salido también el mini-evento este de Hawk. Bueno, el evento, lo de desbloquear la skin de Hawk. Pero aparte, que está habiendo comunicación por parte de Overwatch y creo que la cosa va bien a nivel comunicativo. Creo que ya no estamos tan abandonados. Y esto era todo, en general. Esto era todo, hemos visto todo. El cambio de Macri, lo de la BlizzCon, o sea, esto, todo lo que ha ocurrido hoy, ha ocurrido hoy todo. Próximamente creo que veremos evento, mini-evento de Macri, ¿vale? Muy próximamente veremos mini-evento de Macri, por lo tanto, atentos. Bueno, Macri, ¿no? Cole, Cole Cassidy.